Yo te digo, 3, 2, 1, va. Bien, comenzó entonces la cumbre, la sexta cumbre de presidentes de Unión Europea y América Latina y Caribe, aquí en Madrid, en el campo de las naciones. La presidenta Cristina Kirchner planteó tres temas cuando inició el debate de estos más de 60 presidentes reunidos aquí en Madrid. Entre los temas planteó un reclamo puntual a los países europeos para el trato hacia los inmigrantes, es decir, un trato no discriminatorio, una mayor flexibilización hacia los inmigrantes. El segundo punto que planteó la presidenta tiene que ver con la finalización de las barreras proteccionistas y políticas proteccionistas de la Unión Europea para cerrar de alguna forma con acuerdos de libre comercio entre Unión Europea y América Latina. Y el último punto, por supuesto, que siempre está presente en las cumbres y es el reclamo argentino por las Islas Malvinas, la discusión de las renegociaciones con el Reino Unido por el tema de soberanía en Islas Malvinas. Estos temas centrales los planteó Cristina Kirchner aquí en Madrid, en la cumbre, sexta cumbre de Unión Europea y América Latina y Caribe. Desde Madrid, Martín Di Natale y nos acompaña nuestro corresponsal Adrián Sack.